este es el primer setup de hoy y de primeras puedo decir que las primeras impresiones son bastante buenas estéticamente ya podemos ver que es un setup en el que hay mucho trabajo detrás y que todo está bastante bien pensado personalmente no encuentro ningún fallo grande más allá de alguna que otra tontería simplemente creo que el resultado final ha sido muy bueno se ve que hay esfuerzo y que todo lo que ha colocado lo ha hecho de buenas maneras no como algunas veces a me ha pasado que pones alguna que otra cosa como por ejemplo paneles en la pared y no te quedan tan perfectos como al menos parece que a él le han quedado en general muy bien sí que es cierto que me gustaría una foto un poco más iluminada pero evidentemente al tener esta foto en tonos azules es mucho más difícil todavía verdes perfectos en este setup por lo que vamos a empezar hablando del escritorio del cual tampoco tengo mucho que decir simplemente comentar que es un escritorio elevable en la mayoría de setups que vemos en esta serie suelen tener este tipo de escritorios son escritorios que estéticamente no quedan tan bien como otros como podrían ser unos de cajoneras pero que son muy útiles para la gente que pasamos muchísimo tiempo al día en el setup más que nada por poder levantarte en cualquier momento que los hace comodísimos en cuanto a la disposición de monitores tenemos la más clásica del mundo un monitor principal de un tamaño estándar y a la izquierda o a la derecha en otros casos pero en este caso es a la izquierda un monitor secundario en vertical que lo utilizaremos pues para tareas secundarias es un monitor que estéticamente queda muy bien y que en según qué casos puede llegar a ser bastante útil aunque yo personalmente a este tipo de aunque yo personalmente a este tipo de monitores nunca les he encontrado tanto la utilidad en cuanto a modelos exactos ambos monitores son el mismo y son un lg 27 gp 850 monitores de 27 pulgadas con panel ips resolución qhd hasta 165 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta por lo que tenemos unos monitores con unas características ideales incluso el secundario al ser el mismo monitor tiene características más que suficientes y en sí es un combo de monitores que me encanta ambos colocados en un brazo externo muy bien orientados sinceramente aquí no hay nada que pueda sugerir mejorar en temas de audio sí que es cierto que tenemos bastante poca cosa simplemente podemos ver en frente del ordenador los auriculares que son unos racer black shark v2 pro unos auriculares que a mí personalmente no sólo me gustan mucho estéticamente sino que funcionalmente también me parecen una opción bastante buena y a considerar el resto de cosas que podemos ver por el setup básicamente son las barras de luz que tiene detrás de los monitores que son las philips hue play light bars y la silla que es la noble chase giro aparte podemos ver claramente que tiene alguna que otra planta y los paneles de la pared los diamantados de enfrente y los de sonido hexagonales de la derecha en general combinan muy muy bien y creo que benefician un montón la estética del setup por lo que acabamos ya viendo el ordenador que lo tenemos bien de frente y se ve perfectamente que es una build preciosa la caja es la lean lee 11 dynamic xl una caja bastante vista pero que siempre queda bien el procesador es una md ryzen 7 7800 x 3d y la tarjeta gráfica es una rtx 4070 ti por lo que una build en términos generales muy potente muy bonita y que combina la perfección con el resto de componentes del setup mi conclusión de este setup pues básicamente un setup inmejorable si tuviera que poner algún punto negativo pues me iría porque la alfombrilla quizás no encaja del todo con mis gustos lo cual es algo totalmente personal y otro punto negativo que en este caso es sólo para la foto es el tener colocado el mando encima del ordenador tienes todo el setup muy limpio todo queda súper clean y me pones el mando encima del ordenador no sé si lo tienes ahí por comodidad lo puedo entender no todos tenemos el setup perfecto todos los días pero para la foto podría haber hecho el favor de quitarlo en general un setup que ya os digo no se me ocurre nada para mejorarlo por lo que mi nota para este es de 9 sobre 10 bastante bastante bien el segundo setup de hoy es completamente diferente al anterior pero debo decir que me gusta incluso más estéticamente el trabajo que ha hecho es muy muy bueno a pesar de que no podemos ver en esta foto más de la habitación pero lo que es en sí el setup lo vemos perfectamente y para mí me gusta más que el anterior básicamente porque aparte de que te da las sensaciones de que puedes jugar tranquilamente también me da las de poder trabajar el anterior era demasiado gaming por así decirlo y en ese tipo de setups me cuesta mucho concentrarme pero en este con ese tablero en ese tono de madera los periféricos no sé como que es un setup que me anima más a trabajar por lo que empezamos viendo el escritorio que en este caso lo mismo que en el anterior escritorio elevable no voy a decir nada más simplemente comentar que el color del tablero me gusta mucho en cuanto a disposición de monitores en este caso tenemos todavía más simple que el anterior simplemente un monitor principal el cual es súper ultra wide es algo que siempre recomiendo si sólo vas a tener un monitor de verdad un súper ultra wide es otro nivel el modelo exacto de este es el msi optics mpg 341 qr que es un monitor de 34 pulgadas con resolución super ultra wide qhd de 3440 x 1440 píxeles panel ips hasta 144 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta por lo que tenemos un monitor que para productividad es una pasada por su formato y que aparte para gaming tiene todas las características que buscamos para mí ya os digo es un combo perfecto y estéticamente el resultado que dan es increíble al menos para mi gusto en cuanto a periféricos sí que es cierto que tenemos bastante que ver el teclado es el asus rog azot que en este tono de blanco con las keycaps blancas y grises a mí personalmente me parece un teclado precioso es bastante caro pero si no te quieres liar a modificar es cierto que da un muy buen resultado de serie y para gaming es toda una pasada y en cuanto a ratones cuenta con un total de tres pero en este caso el que está utilizando en este momento es el razer de tader pro v2 un ratón bastante bueno pero si nos fijamos encima de la pequeña estructura elevable que tienen el escritorio tiene otros dos ratones que uno de ellos es el razer viper ultimate y el otro es el glorious modelo por lo que tiene tres ratones para elegir y los tres para mí muy buenas opciones la alfombrilla en este setup sí que no me puedo quejar porque estéticamente me parece chulísima en cuanto a audio vemos unos auriculares colocados en la estructura que no sé si esa estructura pertenece al escritorio o la tiene colocada en la pared sinceramente no logro entenderlo pero vemos que tiene unos auriculares y sinceramente no soy capaz de identificarlos por lo que no voy a poder deciros lo eso sí lo que sí que podemos ver y detectar son los altavoces que son los bosque companion 2 unos altavoces que he recomendado bastante en este canal y que personalmente me gustan bastante a pesar de que siento que su estética se está quedando algo desfasada el resto de cosas que podemos ver por el setup pues básicamente son un cargador inalámbrico un mando de playstation 5 la pequeña balda elevable del escritorio las plantas un posavasos y poco más es un setup que sí que es cierto que para mi gusto está bastante sobrecargado pero ya os digo para mi gusto por lo que acabamos ya viendo el ordenador la build que en este caso tiene una de mis cajas favoritas la height y 70 touch para mí una de las cajas más bonitas actualmente en el mercado y que personalmente si tuviera que hacerme otro ordenador hoy en día sería la que elegiría extremadamente bonita de verdad el procesador además es un intel core i9 14 mil 900k y la tarjeta gráfica una rtx 4070 por lo que es una build que al igual que la anterior no es sólo bonita sino que también es muy muy potente como conclusión de este setup pues es cierto que me gusta más que la anterior pero no es del todo mi gusto al estar tan sobrecargado a mí personalmente me gusta el escritorio mucho más despejado simplemente teclado ratón alfombrilla altavoces si es que los tienes y poco más pero esa elevación del escritorio que tiene tan sobrecargada a mí personalmente no me gusta eso no quita que para mí sea un setup en el que hay un trabajazo detrás y que está de maravilla pero objetivamente mi nota para este tiene que ser algo inferior a la de la anterior porque considero que el anterior estaba algo más trabajado por lo que mi nota final es de 8 y medio sobre 10 el tercer y último setup de hoy es el de la miniatura y supongo que es el que os va a volver locos a la mayoría es el típico setup gaming lo más llamativo posible con la combinación de color más clásica de azul con morado que sinceramente es un setup que estéticamente entra mucho por los ojos y a mí personalmente me gusta simplemente creo que es demasiado llamativo y me crearía demasiadas distracciones pero debo decir que estéticamente es una verdadera pasada también te digo que tal y como menciono que estéticamente ha hecho un trabajazo en los componentes veo algún que otro fallo que no le veo el sentido porque es un setup en el que se ha invertido muchísimo dinero y luego ves algún componente que no llegas a entender el porqué por lo que empezaría hablando del escritorio pero en este caso se ve claramente que es algo custom no podemos diferenciarlo muy bien por la foto simplemente comentar que la tira en el escritorio es bastante curioso la iluminación pero que es algo que yo personalmente no tendría por lo que pasamos directamente a la disposición de monitores que para mí es donde ha cometido los mayores fallos es que no le veo ningún sentido a un setup en el que se ha invertido tanto utilizar estos monitores utiliza como monitor principal dos monitores uno al lado del otro de los cuales no nos comenta el modelo exacto pero si las características básicamente son hacer con resolución full hd de 27 pulgadas y curvos también sabemos que tienen tasa de refresco de hasta 144 hercios pero sinceramente qué sentido tiene te sientas y justo lo que ves enfrente tuyo es el marco de ambos monitores y no sólo eso es que tienen resolución full hd para 27 pulgadas que teniendo el presupuesto que tienes y el ordenador que tiene no le veo el sentido a tener monitores full hd todavía que menos que pasarse a qhd para mí una disposición de monitores que estéticamente si da el pego es muy chula pero funcionalmente es una verdadera basura aparte de estos dos monitores que utiliza como principales encima de estos tiene un monitor secundario también de ahog de 22 pulgadas con también resolución full hd que en este caso no le voy a poner ninguna pega simplemente 22 pulgadas para mí se hace muy pequeño pero para un monitor que vas a poner en la parte superior aquí sí que no considero que haya que cambiar nada está bastante bien y para cosas secundarias puede serte útil pero ya os digo que en general la disposición de monitores me parece muy ineficiente respecto al resto del setup en tema de periféricos teclados tiene tantísimos que no los vamos a comentar tampoco pone el modelo exacto de cada uno y a simple vista podemos ver más de cinco teclados por lo que simplemente comentar que bastante bonitos todos como decoración quedan genial y no sé qué tal serán funcionalmente porque desconozco los modelos el ratón sí que podemos ver que es un razor paper ultimate que es una opción que siempre he recomendado y que me parece un muy buen ratón calidad precio para gaming en temas de audio también tenemos bastante que ver como auriculares cuenta con unos razer manowar 7.1 que bueno no son mi elección favorita precisamente pero están bien y como altavoces de nuevo cuenta con unos razer nomo pro v2 que bueno como set de altavoces no está mal pero tampoco es algo que yo personalmente elegiría el resto de cosas que podemos ver por el setup que no son pocas pues básicamente son paneles de sonido paneles led una tira de neón y un montón de decoración es que de verdad podéis verlo por vosotros mismos yo no me voy a parar a comentar cada cosa porque si no el vídeo si nos alarga una barbaridad por lo que acabamos ya viendo la build el ordenador que lo tenemos a la derecha y que estéticamente queda genial combina perfecto con el setup y además sus componentes están bastante bien la caja es la lean lean cool 3 el procesador es el race en 9 3900 x y la tarjeta gráfica es una rtx 2070 que bueno para lo que es el setup quizás podría tener una mejor pero quizás a lo que juega no se lo exige y simplemente no lo necesita por lo que para mí es una build bastante balanceada y estéticamente muy muy bonita mi conclusión de este setup es que básicamente en el apartado estético cumple con creces pero en el apartado funcional de verdad que creo que se queda muy atrás noto como que los componentes elegidos de lo más importante no son tan buenos como deberían mientras que la decoración y las cosas que son más entre comillas inútiles se ha invertido muchísimo más de lo que se debería para mí no está equilibrado pero debo decir que como setup es espectacular estéticamente hablando es una pasada y sé que os va a encantar por lo que mi nota para este dado todo el trabajo que lleva detrás a pesar de que no estoy de acuerdo con alguna de las elecciones es de 9 y medio sobre 10